Si te enamoras, te enamoras tú de mí Yo lo siento, no sé qué voy a decir Pero, ah, excuse me, ah, perdón Mejor no te enamores, bailamos el gatón Mera, mera, mera Con una excepción lo siento, no sé, me alucinas Mera, mera, mera Que no es fácil, yo lo sé, y tú eres mi pavida A besarte, a besarte, yo soy loco por ti Ven a mis brazos y a mi lado quiero ser de ti Anda linda, señorita linda, ven tócame Anda linda, señorita linda, no sé por qué Anda linda, señorita linda, brindo por ti Anda linda, señorita linda Soy yo de ti Un, dos, venga a mi lado Nunca estoy mal acompañado Yo te doy, te doy siempre amor Por hoy a por hoy, por hoy no desgastes tu amor Porque soy pa' ti, porque eres pa' mí Pero siempre y cuando libre sea de ti Y si no te gusta, yo me voy Solo deja ser Jesús Ay mi señora, ven mi señora Eres maravillosa, dulce bebé Ay mi señora, ven mi señora Eres maravillosa, dulce bebé Anda linda Dulce bebé Anda linda No sé por qué Anda linda, señorita linda Ven tócame Anda linda, señorita linda No sé por qué Anda linda, señorita linda Brindo por ti Anda linda, señorita linda Soy yo de ti Recepción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!